Reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando, Florida. Hoy es el tercer domingo de Pascua de Resurrección. Todavía estamos en ese espíritu de respirar la vida que Cristo recibió y que nos transmite a nosotros. Espero que ese servicio sea de mucho gozo y alegría para ustedes, su casa, su familia. Espero que todos juntos podamos ser edificados y fortalecidos en la fe. Voy a comenzar una nueva serie de mensajes en donde estaré hablando de lo que es el valor cristiano, la valentía cristiana. Vamos a iniciar este culto de oración con el cántico de apertura que se titula El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es 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 mi salvación ¡Suscríbete al canal! 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 Fofofobia es el temor al temor, y créanme que existe como un mal psicológico, fofofobia. También existe lo que se llama la glosofobia. Déjeme decirle que glosofobia, según los psicólogos, los expertos en este asunto de salud mental, han identificado la glosofobia como el temor más generalizado en el mundo, en la población. La glosofobia es algo que yo estoy haciendo ahorita. Es el temor de hablar en público. Ahora, la ventaja mía es que, aunque estoy grabando aquí, nuestra iglesia, nuestra linda congregación Príncipe de Paz, está vacía. Solo está la persona que me ayuda con la cámara y yo. Pero aún así, la persona que me ayuda con la cámara es la diapositiva ligia, y a veces me da un poquito miedo. Anyway, vamos a dejarlo allí, pero el temor es una realidad, porque todos le tenemos miedo a algo. Yo mismo he enfrentado miedos. Hay temores que son permanentes, que siempre a alguien le tiene miedo a gusanos, a murciélagos, o hay temores temporales, efectos y situaciones que estamos pasando. De hecho, esa temporada de estar en la cuarentena, encerrados en sus hogares, quizás ha generado no tanto el temor a estar encerrado, para que no sea su problema, pero sí el temor a lo que entra, el temor que quizás ya perdí mi puesto de trabajo, o estoy con el temor de que pueda perder mi puesto de trabajo. El temor de si poder pagar la hipoteca de la casa, la hipoteca de caro, si me permiten usar esa palabra. Y tantos otros temores acerca de nuestros hijos, su futuro, quizás nuestra habilidad en la que nos desempeñamos en trabajo, está desapareciendo como disciplina, y ya tenemos una edad donde nos costaría mucho aprender una nueva carrera, de tal manera que los temores abundan, abundan. Y déjeme decirle, yendo ahora a la palabra de Dios, de que el mandato más repetido en la Biblia, el mandato más repetido en la Biblia, es no tema, no tema. Es un mandato que se repite en muchísimos libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero déjeme brevemente ir a la porción de Josué. Josué es el líder de Israel que está a punto de entrar en la tierra prometida. Tiene una nueva tarea porque el gran líder, el gigante de la fe Moisés, acababa de morir. Y entonces, Josué estaba enfrentando una nueva etapa en su vida. Su mentor estaba ya enterrado afuera de la tierra de Israel, y ahora él se encontraba en la situación de estar al frente del liderazgo para ingresar al pueblo de Israel, a la tierra prometida, y sentía temor. Pero miren lo que dicen esas palabras. Tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Entonces, nunca te aparte de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que medita en este libro de la ley. Yo creo que una forma de vencer el temor es yendo a las promesas de la Palabra de Dios. La fe en esas promesas que Dios nos da a mis hermanos y amigos que me escuchan, son una forma de vencer los temores que enfrentamos. En la medida en que meditamos y nos adentramos en la Palabra de Dios y sus promesas, en esas historias que nos cuentan los avatares del pueblo de Israel, podemos encontrar joyas de fe, de cómo los gigantes de la fe permanecieron aferrados en medio de la adversidad a la promesa de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que leemos su Palabra, buscar esas perlas preciosas que nos recuerdan de que Dios tiene una promesa y que la cumple. Él no va a fallar. Así como en el bautismo creemos que Él nos perdona sus pecados y nos adopta con sus hijos, esa es una promesa que permanece siempre y por eso es sólo un bautismo, porque Dios es fiel a esa única promesa que Él hizo. Por tanto que la exhortación que se le hace a Josué de creer en la Palabra de Dios y en sus promesas y de meditar de día y de noche, son un consuelo para nosotros de cómo vencer los temores que tenemos en medio de la dificultad quizás de haber perdido el trabajo o la incertidumbre de saber qué va a pasar. Yo le quiero animar a usted que me escucha de que se compenende más en la Palabra de Dios y se aferra a las promesas de Dios porque la fe vence el temor. Pero aquí tenemos otra historia acerca de los discípulos del Señor Jesucristo. En esa historia de los discípulos del Señor Jesucristo vemos que suben a una barca, cruzan el mar y no hay cosa más terrible para los que tienen miedo al agua que salen una frágil barcaza en medio de la tormenta. Estaban cruzando lo que se conoce el lago de Galilea en el norte de Israel y ese lago es conocido por ser relativamente tranquilo excepto ciertas épocas del año. Y ahí estaban ellos atravesando el lago de Galilea para llegar a la otra orilla y cuando se suben acá sucede que se levantó una gran tempestad con vientos de tal manera que azotaban la barca y todos pensaban que iban a hundirse. ¿Cómo se apresa ese miedo que podrían tener los discípulos? Estar en medio de una tormenta y solo tener esa pequeña barcaza que de repente frágilmente se hubiera volcado hubiera sido suficiente para terminar con la vida de todos ellos. ¿Pero qué sucede? El Señor Jesucristo está dormido. Póngase a pensar, usted dice aquí claramente que Jesucristo estaba en la copa y dormía sobre una almohada. Había tenido todo un día entero de predicación y de compartir la palabra de Dios y estaba tan cansado y en su confianza en el Padre está dormido. ¿Dormiendo en medio de una tormenta? ¿Es posible eso? Ahora usted que enfrenta temores, dificultades y adversidades podría perder de dormir. ¿Cuántos han tenido problemas de sueño? Yo mismo debo reconocer que no soy la persona que tiene el mejor sueño que quisiera tener pero el Señor Jesucristo está profundamente dormido y los discípulos se molestan con Él porque le dicen ¿Acaso no te importa que estamos por naufragar? Estaban molestos, estaban enojados y estaban temerosos porque el temor nos hace actuar de formas extrañas. Pero el Señor se levanta, calma la tormenta y después de haber callado los vientos y los mares le dicen a sus discípulos ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Dónde está su fe? La fe en las promesas de Dios su presencia en medio de nosotros, mis hermanos nos puede dar la victoria sobre el temor Él es el camino, la verdad y la vida y por medio de su victoria sobre la tumba y la muerte Él nos da vida eterna y por eso es que Dios puede transmitir esa victoria a nosotros los discípulos estaban temblando y tenían miedo y yo creo que parte de lo que debemos aprender a reconocer son nuestros temores con sinceridad es identificar el problema donde se encuentra porque todos tenemos algún tipo de miedo yo creo que no hay nadie que no le tenga miedo a algo esto me recuerda la maestra del niño Luisito que le pregunta a la maestra en la clase a ver Luisito, ¿tú eres miedoso? y él dice, para nada maestra ni siquiera me da miedo el mal amén ¿y qué es eso? yo nunca he escuchado del mal amén y contesta Luisito no sé, pero en la iglesia siempre que rezan la gente dice, líbranos del mal amén ya se puede imaginar ustedes no comprender una pequeña frase dice, no le tengo miedo pero lo cierto del caso, mis hermanos es que Dios nos da esa victoria sobre el temor porque Él ganó la victoria y aunque atravesamos el valle de muerte y de sombra y es difícil muchas veces para nosotros yo creo que cuando nos aferramos a las promesas de Dios nos aferramos a su palabra podemos vencer el temor no es una victoria automática quiero decirle, siempre hay una curva de aprendizaje la fe no es como que sube y se mantiene siempre acá la fe es algo que tiene una curva accidentada sube, puede bajar por momentos quizás hasta muy bajo ojalá que no tanto puede volver a subir pero es toda una experiencia de aprendizaje no hay nadie que nazca con perfecto valor pero si podemos decir con toda seguridad que en la medida que nos aferramos a las promesas de Dios y tenemos esa fe podemos decir esa misma frase que Jesucristo de alguna forma, de alguna parábola dice que la fe mueve montañas y quiero decirle que los grandes hombres y mujeres de la historia a lo largo de todo el acontecer humano son aquellos que han tenido esa fe en el Señor los grandes hombres y grandes mujeres que han hecho cosas indescriptibles para la humanidad son personas que han tenido temores pero que al haberse refugiado en el Señor han podido vencer todos esos temores de tal manera que en esta mañana o esta tarde o noche cuando veas este mensaje yo le quiero exhortar que se aferren a las promesas de Dios que medite más en la palabra de Dios y ya verán como Dios va transformando por medio de esa fe va a ir cambiando ese temor y usted va a poder ser una persona con mayores victorias que el Señor le está galando y ahora que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y corazones en Cristo Jesús Señor nuestro Amén vamos a continuar ese tiempo de adoración con la proclamación de nuestra fe cristiana y pérdido apostólico donde quiera que ustedes se encuentren le pido que me acompañen con las palabras del credo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Cristiana la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida no perdurable Amén este es un breve resumen de nuestra confesión de fe vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con las oraciones del pueblo de Dios y pido que donde ustedes se encuentren pueda decir después de que yo termine cada atención escucha nuestra oración Padre bondadoso te alabamos y te bendecimos porque en tu palabra tenemos promesas de vida eterna te pedimos que nos des a ti un día para leer meditar en esas promesas y aferrarnos por medio de la fe a lo que tú has dicho Señor en tu bondad escucha nuestra oración Padre eterno bendice a todos los que se encuentran sin trabajo en esta época de cuarentena y especialmente a aquellos que trabajan en ambientes riesgosos expuestos a peligros constantes para proteger nuestro bienestar pedimos que tú les des a ti un día en la obra que realizan y tu protección de ser contagiados con este virus Señor en tu bondad escucha nuestra oración te pedimos también oh bendito Señor por los que se encuentran encarcelados sea justa o injustamente líbranos a los que se encuentran allí de forma injusta y permite Señor que se abre el camino para su libertad cuídalos de ser contagiados de este mal al encontrarse en lugares encerrados Señor en tu bondad escucha nuestra oración bendice a nuestro país donde vivimos y guárdenos de desastres naturales y de cualquier clase de amenaza interna o externa ilumina a los que nos gobiernan para que lo hagan guiados por la justicia y la verdad y hazles comprender que al servir al pueblo y a la ciudadanía te sirven a ti Señor en tu bondad escucha nuestra oración oramos por todos los débiles y vulnerables en nuestra sociedad especialmente los desvalidos los que viven en las calles los que son presos de las drogas o de otros vicios deshumanizantes los niños huérfanos y todos los que de una u otra manera sufren alguna clase de rechazo soledad abuso y explotación haz resplandecer tu rostro sobre ellos y líbrales de su condición humillante también traemos delante de ti a todos los que se encuentran pasando algún tipo de necesidad en este momento de silencio Señor en tu bondad escucha nuestra oración todas estas cosas y otras más que tú sabes que necesitamos las ponemos en tus manos en el nombre de aquel que murió y resucitó al tercer día el mismo Señor Jesucristo tu hijo amado que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre un solo Dios por dos siglos de los siglos amén vamos a terminar orando como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venganos en tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por dos siglos de los siglos amén vamos a cantar este cántico que se llama la doxología bueno no podemos contar el 40 de cántico y eso no importa de todas maneras vamos a leer la doxología léala conmigo a Dios el Padre Celestial al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador unidos todos alabar amén vamos ahora a recibir la bendición de Dios Todopoderoso y ahora que el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres a quien adoramos como Padre Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre amén vamos a tener unos cuantos anuncios muy pocos porque la vida de la congregación se encuentra un poquito paralizada quiero decir que este vamos a continuar dando los alimentos que hacemos y de toda manera les quiero animar de que si ustedes pueden contribuir como voluntarios en la distribución de comida por favor me contacten igualmente quiero animar a usted que me escucha que si tiene el teléfono de algunos otros miembros de la familia que ponen de la familia cristiana de la iglesia que por favor ustedes le den una llamada manden un texto háganle unas llamaditas estamos tratando de promover eso para que haya un poquito más de contacto en medio de todos nosotros así que es una forma de cuidado pastoral tómese un tiempo recinto unos 15-20 minutos salga unas 3-4 llamadas y va a ver como muchos van a apreciar y a valorar eso como hemos dicho en otras ocasiones anticipamos que este tiempo de aislamiento y de estar en la casa todavía puede durar fácilmente unos 6 domingos más quizás 8 y tenemos un comité que está trabajando en como reabrir paulatinamente la vida de la iglesia al igual que está sucediendo en la sociedad tenemos un plan y un proyecto porque obviamente hay muchas cosas que tomar en cuenta y estamos siguiendo los lineamientos de la ciudad y de la municipalidad aquí en Orlando y solamente quiero que sepa que estamos trabajando en varios otros proyectos especialmente el centro de paz para la vida sigue en contacto con organizaciones de servicio comunitario así que si usted tiene alguna inquietud o pregunta por favor contáctenos y con mucho gusto le daremos la información en todo caso siempre estoy a la orden ustedes tienen mi número telefónico mi correo electrónico para cualquier cosa cualquier inquietud que quisieran compartir conmigo es un privilegio poderlo servir vamos a terminar este tiempo de adoración con el cántico de clausura ah perdón me olvidé mencionar que sus ofrendas siempre son bienvenidas a la iglesia la iglesia sigue necesitando de su soporte financiero y lo puede hacer enviando enviándole un sobre a la dirección de la iglesia lo más fácil como he dicho en otras ocasiones es hacerlo en línea yendo a poporlando.com como se ha escrito allí y hay una pestaña que dice que dar y ahí solo siguen los pasos y verán que es de lo más fácil y usted mismo va a ser bendecido y la iglesia por supuesto también lo será el cántico final se llama el gozo viene de él vamos a concluir nuestro tiempo de adoración con este cántico en todo caso quiero decirles que hemos tenido un poquito de problemas con la transmisión del servicio así que vamos a concluir ese servicio aquí mismo que Dios les bendiga y les fortalezca y espero estar en contacto con ustedes pronto que la paz de Cristo quede con ustedes muchas gracias